El Inter de Miami de Leo Messi está por concretar el fichaje de Luis Suárez. Así como lo escuchan, el uruguayo nuevamente compartirá vestuario con su gran amigo Leo Messi y con otros más como son Sergio Busquets y Jordi Alba, como en aquellos tiempos en el Fútbol Barcelona. La información que comparten medios cercanos al Inter de Miami es de que Luis Suárez y el conjunto de la MLS están por cerrar un acuerdo de un año de contrato. Se habla de que antes de Navidad Luis Suárez pues ya sería parte del plantel del Inter de Miami y cumpliría uno de los deseos que tiene la afición del Inter de Miami y de todo aquel aficionado, amante del fútbol y que ha llevado de cerca los grandes momentos de Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el Fútbol Barcelona. Pues la realidad es de que ahora Luis Suárez tras anunciar su adiós con Gremio, que fue el equipo donde jugó por varias temporadas en Brasil, pues ahora se encamina a vestir la camiseta del Inter de Miami y compartir vestuario nuevamente con sus grandes amigos. Sin duda, una muy buena noticia para todos aquellos fanáticos que ahora le van al Inter de Miami.